En mi propia vida En mi proceso, todos se fueron En mi desespero, los que estaban lucheros Pensé que sola estaría Y que todo acabaría Que sería mi final Más en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Que Él dijo que conmigo estaría Y su presencia me acompañaría Que me falte todo Menos su presencia Que se vayan todos Menos del Espíritu Santo Que me quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Ahora no me siento sola Su amor de día y de noche me acompaña Más en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Que Él dijo que conmigo estaría Y su presencia me acompañaría Y su presencia me acompañaría Que yo deje de adorar y glorificar Que yo deje de adorar y glorificar En mi debilidad En mi debilidad Él me sustentará Su espíritu fuerza me da Él conmigo va Que me falte todo Menos su presencia Que se vayan todos Menos del Espíritu Santo Que me quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Que yo deje de adorar y glorificar Que me falte todo Menos su presencia Y que se vayan todos Menos del Espíritu Santo Que me quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Que me quiten todo Que me quiten todo Menos su presencia Que me quiten todo Menos del Espíritu Santo Que me quiten todo Menos del Espíritu Santo Que me quiten todo Menos del Espíritu Santo